Mirad, ya tenemos las entradas y como es fiesta, está todo decorado. Este recinto me encanta, mirad qué puerta, guau, es preciosa, es enorme este templo. Bueno, aquí estamos, los dos, y os vamos a enseñar el tropeo más. Aquí, como si nada, en medio de la carretera... ¡Ay, tumbadico! Mirad qué bonito. Es preciosa que sí, preciosa, preciosa. ¿Se vive en Bali? Así. Esto es vida, chicos. Vida de perros en Bali. Y no se despierta, aunque le hagamos fotos. Mírale. Este perro me encanta. Así se duerme. Es patarrón. Yo quiero ser como este perro. Mírale. 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 del zorro y ha dicho que también hay como tres diferentes tipos o sea todo muy famoso de aquí y que los puedes probar y comprar si quieres comprarlos estas son las plantaciones del café que tienen ellos si quieres las pruebas y si quieres y bueno aquí nos llevan a mirad veis esa es la fruta del café es el café mirad esto es diferente los cafés más pequeñitos y las sofás son mucho más grandes en bali es mucho más típico es de esta clase mirad esto que bonito es como una jungla es el cacao para el café que grandes y mirad qué palma más bonita es un animal nocturnal, activo en la noche tienen animales dentro el animal es como papaya, banana y cofee bean ah, estos son los animales que se comen la caca o sea el café y hacen la caca y de ahí sacan el café me parece súper triste y los tienen aquí en jaulas para que hacerles que coman y que luego hagan caca y coger su caca me parece muy triste me da muchísima pena sí, son como zorros pequeñitos ay, pobrecitos qué tristes esto chicos esto lo sacan de la caca y esto ya lo están limpiando esto está limpio, eso está con la caca y esto está limpio y luego lo tuestan al fuego hasta que se convierte en esto que es el café que conocemos nosotros y ponen con eso y lo muelen y lo machacan hasta que se muele y después, luego lo pasan por un colador y ya es carísimo este café chicos y ¿cuánto es una copa de café? una copa de café de la poe de la poe de los animales 60.000 rupias 60.000 rupias 60.000 rupias y esto es para las especias de los tres en Nueva York una taza de café de esas vale 100 dolares ese es el jengibre Wow, el aromático huele genial Ay, mira la piña como crece Vale, es la primera vez que lo veo Pues, esa es la piña ¿Esto es un fruto? Sí, es un fruto Oh, es un fruto Un pedazo de fruto Si te quieres vas a preparar mi especial Rojo de al animal No No, 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 no No, no, no No, no, no 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 De No No Y podemos probar todos, venga vamos a probar los todos Very nice smell, huele genial, a mi el color del café me encanta pero el sabor ha empezado a llover Panela coffee Está buenísimo, este es de hibisco y este es de mangostín Y estoy probando, no sé lo que estoy probando chicos, ya me he liado Nos están encantando todos, esto es cacao puro y ahora es mi favorito, sabe mejor que el café A mi me gusta mucho más que el café Que guay, eso es arroz rojo, té de arroz rojo, esto yo lo quiero probar Me puedes comer ¿Puedes comer? Oh, me lo puedo comer Que guay Popcorn Como las palomitas Chicos, mirad, nos lo hemos bebido todo Tenía un poco de azúcar pero es que estaba todo buenísimo Mirad Lluvia tropical Siempre nos pasa, esto es lo que pasa cuando vienes en épocas de lluvia Que estaba bien y ahora lluvia tropical Y a este chico le he dicho que no puedo mojar el pie y nos ha dicho Sentaros aquí, tomaros otro té Yo me he pedido otro de cúrcuma Y mi hermana se ha pedido el de mangostín Me ha dicho sentaros, no hay ningún problema, yo os preparo el tecito A tomar un poco de té mientras esperamos A que sí Súper bien, tío Y eso se ha dicho que los cafés llevan como leche en polvo Y yo no lo sabía y me lo he tomado O sea que no eran veganos Bueno Ya no eres vegana Ya no soy vegana chicos Sin embargo los té no llevan Y ellos sí que lo venden sin azúcar Que será lo que yo quiera comprar Este es el cacao después de tostarlo Y ya estamos en la tienda Esa es la panela y el chocolate Ah, vainilla Vainilla y chocolate Orange chocolate Y original Y mirad la tienda, es súper fuerte, ¿no? A mí me gusta Voy a probar Pues mirad, al final hemos comprado este Que es café, simplemente Es café normal, no el del forro Y nos ha costado Los 100 gramos Unos alrededor de 10 euros 120.000 150.000 son 10 O sea que un poco menos de 10 No está mal Porque es orgánico y tal Y es el suyo propio Y no sé Pero bueno Creo que es caro Porque es como más turístico el sitio Y te dan de probar, etc, etc Y al final Y miraremos a ver si en Ubud Encontramos, ¿verdad? Si encontramos en Ubud Los tés que nos han gustado Porque yo sí que quiero un té de esos Chicos, estamos en Ubud Y mirad, se nota un montón Porque acaba, aquí a la derecha O sea, a la izquierda mía Hay un restaurante Que se llama Garden Y es totalmente vegano O vegetariano Vegetariano Pone estrictamente vegetariano Que sería vegano Pero ya se nota que estamos en Ubud Y aquí hay un ATM justo al lado O sea, para sacar dinero y tal ¡Ah, chicos! ¡Qué tormenta tropical! Nuestro chofer ha sido súper majo Nos acabamos de despedir Y nos ha traído el dueño del sitio este Que es precioso Y es también súper majo el dueño Nuestro chofer ha sido un encanto Mirad, aquí Este se llama Santica House El sitio Y mirad Justo delante de la habitación Lo que se ve Todo plantas Todo esto es de madera Y... Se ve... Estas son ventanas Estas son las sillas Mirad qué bonitas Y son de madera también Estas son las ventanas de la habitación Que son enormes Que a mí es lo que más me gusta de una casa Que tenga ventanales enormes Para que entre toda la luz Y mirad Esta es la luz de aquí ¡Acompáñenme, frutita! ¡Ay, tiene un mono encima! ¡Qué bonito! Es la del room 4 ¡Vamos! 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 Yo aún llevo la bolsa de plástico Porque no he podido pisar Voy a sacármelo Y ahora... Espera ¿Qué? Encuentro la luz Espera Vale Mientras tú encuentras la luz Yo me quito esto ¡Por cierto! Ya voy sin nada Está la uña curándose Está mucho mejor Pero mirad Es que es como si estuviera rodeado de... De... Del bosque, chicos Es que esto... Estoy... Viendo... Papayas Enormes ¡Mira ahí! ¡Mirad! ¡Ya son papayas! ¡No me lo creo! ¡Papaya! ¡Ah! Mirad, eso es el... El dueño Chicos, quiero tomar agua calentita Porque me siento fatal Después de mezclar tantas cosas Así que si vais a probar lo del café Que... No me estréis todo Por favor Porque... No, bueno... A mí me ha sentado de culo Y ahora quiero ir otra vez al baño Pero antes voy a enseñaros la habitación ¿No hay luz? Sí, pero está detrás de la puerta Hay que cerrarlo Ah, vale, chicos Pues... Nada, vamos a meter las bolsas Para poder cerrar la puerta Y encender... ¡Uy, cuidado! Casi te piso Y esta es nuestra habitación A ver... Eso, que me ha parecido genial Que esto es madera ecológica Y que lo ha tallado él mismo Y lo han hecho aquí mismo Y... Es precioso Y la puerta se cierra de estas correderas ¡Me encanta! Y... ¡Chachachachán! Mirad Súper Sencillo Y me encanta Madera Todo de madera y de bambú La parte de arriba El techo Que no se ve bien ahora Ahora... Así... Eh... Aquí hay una cortina con... Una cortinita blanca Un enchufe ahí arriba Que no sé por qué está ahí tan arriba Eh... Esta es la ventana Que seguramente se podrá abrir Pero lo tienen cerrado Porque está lloviendo Se ve... Mirad Se ve totalmente Enormes las ventanas Qué pasada este sitio Me encanta Eh... Una papelerita Ahí sí que hay un enchufe pequeño Eh... Abajo Y esto lo cerraremos Las cortinas las cerraremos Mañana os haremos una foto Para que veáis O esta noche No, mañana mejor con la luz Para que veáis lo bonito que es esto Me encanta El suelo es de madera totalmente también Y este es el baño Me ha dicho mi hermanita Que no está... Está un poco... Eh... Pero tía, no El váter es nuevo No... No... Quiere decir que... Bueno... Tiene unas humedades ahí arriba Y tiene como... Todos... Ay... Pues la pica me encanta Es una piedrita Bueno... Que es súper sencillo chicos Minimalista total Eh... La duchita El váter Y ya está Bueno... Tampoco hace falta más A ver... Esto es piedra No... Esto no es piedra Esto es como... Algo pegado en el suelo No sé lo que es Es un dibujo de piedra Sí... Mirad que majo Nos ha traído papaya De su propio huerto De los que están en los árboles Y... Agüita calentita Para mí Se nota muchísimo Que estamos en la ciudad Y que estamos en Ubud Ya lo decía en varios blogs Que... La gente de aquí Te recibe con una son Que es enorme Y que son súper amables Y... Y todo el rato están pendientes de ti Y... Ah... Por cierto... Veis... Está llevando agua Una botella enorme de agua Porque... El agua es gratis aquí El agua... De botella Entonces ha dicho Ahí hay una cocina donde él ha entrado Por ahí hay una cocina Incluso puedes comprar tu propia comida Y... Y prepararla y tal Y cortarla y todo eso En la cocina Y que el agua es gratis O sea... Perfecto ¿Qué más? También se puede comer aquí Nos ha dicho que no hay problema Que nos lo puede preparar vegetariano Que tienen cosas típicas también Comidas típicas Y que en el desayuno incluye Atención lo que incluye el desayuno No sé si se ve Que el desayuno incluye Fruta Panqueques Una comida rara que me ha dicho Que puede ser vegetariana Que es de aquí Que no lo he probado todavía Y... Agua de coco O sea... Y le he dicho Es el mejor regalo Que me podías haber hecho Porque... Me encantan los cocos Y el jardín este se me... Dice... Sí, sí, cocos De los árboles De los árboles O sea... Que son cocos también... Cocos también de aquí Y estoy viendo que por ahí se puede ir a pasear O sea que igual esta jungla que tiene aquí En el medio de la ciudad Es mucho más grande de lo que se ve Así que cuando deje de llover Vamos a dar una vueltita Y ya ver que hay Y por ahora Voy a beber mi agüita calentita Este vaso es de plástico Porque chicos La mezcla esa me ha sentado de culo Me ha sentado de culo Y ya sé quién nos va a despertar mañana por la mañana Los gallos de por aquí Que ya están cantando No sé por qué ¿Has cambiado tú de idea Y ahora te gustan las papayas y los mangos? O siguen sin gustarte? Estoy en el camino Sé sincera Estoy en el camino Pero a ver, sé sincera ¿Te desagrada? No, no me desagrada Pero... Hay mangos que no me gustan tanto Vale, ¿y la papaya? Esta papaya, ¿qué tal? No está mal Si para ella no está mal Para mí va a ser la hostia Porque es que a mí me encantan todas estas frutas Bueno frutitas, pues nada Os mandamos un besito Ha sido muy guay el camino Hemos llegado en una hora y pico Al sitio Desde el lago El chofer nos ha estado esperando Súper paciente y tal Nos hemos hecho todas las frutas ¡Gallinas modelos! ¡Gallinas! 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 ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Qué hermanas! ¡Qué hermanas! Un balde paseo Chicos, estas gallinas tienen las piernas muy largas Que te digo, son gallinas modelo Hemos de pedir un coco Nos lo han traído Sí Y nos lo han traído con esto así Y luego tendremos que decir que nos den un cuchillo o algo para abrirlo Porque la carne es lo que yo me quería comer Porque nos han dado agua de coco Claro ¿Sabes? No con la carne Claro, pero yo quiero la carnecita El chop suey ¿Y has pedido algo más? Pancakes ¿Y esta? Sí ¿Qué más quieres? No, no, no Pensaba que has pedido tres Tres que no Tres platos de suey Este es el chop o no sé qué ¿Cómo se llama? Ese es el sayur hijau Sayur hijau, chicos Son verduritas con tipo tomate y verdes con un liquidillo aquí No sé Es como una sopita de verduras Y ese es un chop suey Que se parecen a un huevo Nos acaban de partir el coco Y nos lo han traído así Y también han traído unos panqueques Ese lleva queso y este no Escribir Mis memorias en Bali Mis memorias en Bali Quería contaros ¿Escucháis el ruido de fuera? En plan, es como ruidos de jungla Se ve fatal Se ve fatal Bueno, que... ¿Así? Bueno, que se escuchan ruiditos Hemos cenado Aquí sí que pican los mosquitos Porque como que hay un jardín justo delante Y hay mosquitos de esos pequeñitos Y he estado un rato fuera Y me han picado en varios sitios Pero como que no pica Tanto, ¿sabes? En plan, no me han salido ronchas grandes ni nada Simplemente, pues que me pica un pelín el cuerpo Y eso, que en Ubud O al menos aquí Sí que pican los mosquitos un poco Pero en los demás sitios Nada Nada más Vamos a ver el primer capítulo de Stranger Things Que nos lo hemos descargado Y luego vamos a hacer un yoga Para ir a... Un yoga para dormir Y... Vamos a apuntar los sitios que queremos ir a ver mañana Y ya está Arby acaba de matar un mosquito Bueno chicos, que buenas noches